Hola queridísimos amigos, las ideas totalitarias han fracasado espectacularmente y lo único que les queda es hacer trampa, dijo Elizabeth Nixon. Artículo de opinión. Prohibido pensar. Censura infame. Prohibido disentir. Distopía de Orwell. Pensamiento único. Crimen de opinión. Control y vigilancia. Doctrinas heréticas. Opiniones diferentes. Dictadura del absurdo. Políticamente correcto. Policía del pensamiento. Cultura de la cancelación. Vigilancia en la era digital. Comenzamos. Entre comillas. El crimen de pensamiento no era algo que se pudiera ocultar para siempre. Podías esquivarlo con éxito durante un tiempo, incluso durante años, pero tarde o temprano te atraparían. Ni siquiera necesitaban pruebas para condenar a alguien que creían culpable. Cierra comillas. 1984 de Orwell. Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, dijo Voltaire. Esta frase refleja el principio de la libertad de expresión y la importancia de defender el derecho a expresar opiniones, aunque no se esté de acuerdo con ellas. Lo contrario de esto sería la cultura de la cancelación actual, donde se cancela a seres humanos por pensar diferente. Lo contrario de la cancelación sería una cultura de conciliación y respeto a la libertad de opinión, que valora el diálogo, el perdón, la educación y el crecimiento personal y que busca resolver conflictos de manera constructiva y respetuosa. El fanatismo y la intolerancia vuelve mezquino al ser humano mientras que el respeto lo hace grande. Novela. El crimen de pensamiento es un concepto introducido por George Orwell en su novela distópica 1984. Se refiere a los pensamientos o creencias que contradicen los principios y la ideología dominante del régimen totalitario descrito en la novela, conocido como socialismo inglés en el estado de Oceanía. El crimen de pensamiento es un delito grave que implica cuestionar o desafiar la ideología dominante del régimen y es severamente castigado por una policía totalitaria que controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Implica pensar o expresar opiniones que van en contra de lo dictado por el partido único, lo cual es considerado un delito grave. Incluye creencias tácticas y dudas que cuestionan la ortodoxia política del régimen. La policía del pensamiento es la organización responsable de detectar y eliminar estos delitos de pensamiento. Utiliza telepantallas bidireccionales, micrófonos y otros dispositivos para vigilar y controlar a la población, vigilando el lenguaje corporal, el discurso y las expresiones faciales de los ciudadanos. Los individuos que cometen delitos de pensamiento son secuestrados, torturados y obligados a confesar sus pecados de pensamiento entre comillas. En casos extremos son llevados a la habitación 101 donde se le somete a torturas físicas y psicológicas para quebrar completamente su resistencia y voluntad. El concepto de paracrimen se refiere a la facultad de deterrerse instintivamente en el umbral de cualquier pensamiento peligroso, evitando así la detención por la policía del pensamiento. Esto implica una forma de estupidez protectora para evitar pensamientos heréticos. Ejemplos ¿Qué ejemplos contemporáneos existen del crimen de pensamiento? En países con regímenes totalitarios como Cuba, se aplican conceptos parecidos al crimen de pensamiento. El Código Penal cubano incluye la peligrosidad definida como la tendencia a tener opiniones diferentes a las normas comunistas totalitarias. Esto permite al gobierno justificar la detención y la llamada reeducación política, entre comillas, o lavado de cerebro de individuos cuyo único crimen es tener opiniones diferentes a la opinión oficial. En diversos contextos, la censura y la represión de la libertad de expresión se pueden ver como formas de control del pensamiento. Por ejemplo, en algunos países las personas pueden ser acusadas de racismo, antisemitismo u homofobia por expresar opiniones que van en contra de la narrativa dominante, lo que suele llevar a la destrucción de su imagen pública y a consecuencias legales y sociales. La imposición de lo políticamente correcto en algunos contextos sociales y políticos se puede ver como una forma de control del pensamiento donde se desalienta o castiga la disidencia y se promueve un pensamiento único. Este fenómeno se asemeja a la idea orwelliana de imponer un pensamiento único sin permitir el disentimiento o el disenso. La vigilancia en la era digital se puede ver como una forma de control sobre las ideas y las expresiones. La recopilación de datos y la vigilancia de actividades en línea se pueden usar para identificar y castigar a aquellos que expresan opiniones disidentes o que se desvían de la norma establecida. Casos reales Biden autoriza a la ONU a usar fuerza letal contra los negacionistas electorales. Un tribunal británico ha dictado la primera condena por delito de pensamiento en la historia. Declaro culpable a un veterano del ejército por rezar a Dios ilegalmente en su propia mente frente a una clínica de interrupción del embarazo. Persecución y procesamiento del doctor Rainer Fuelmich, abogado alemán de derechos civiles. Lleva 11 meses detenido en prisión preventiva. Solo puede salir de la cárcel esposado y con grilletes en los pies y acompañado de dos guardias armados. No ha cometido ningún delito, no ha sido juzgado, pero es un preso político que espera un juicio. Eso solo muestra en qué se ha convertido Alemania nuevamente. BRICS Según Alfredo Jalí Ferrame, la cumbre de los BRICS en Kazán tiene probabilidad de ser un punto de inflexión cuando por fin se atrevan a cruzar el rubicón del dolarcentrismo unipolar para iniciar una travesía nada fácil hacia la destolarización que se esperaba desde la pasada cumbre de Johannesburgo, pero que carecía de la musculatura nuclear y misilística hipersónica de Rusia. La cumbre de los BRICS determinará el rumbo de la historia, no las elecciones presidenciales estadounidenses. Según George Jafal, hasta la fecha unos 30 países han expresado su deseo de cooperar con los BRICS. El BRICS representa ahora el 37,4% del PIB mundial, mientras que el G7 solo representa el 29,3% y esta brecha se está ampliando y seguirá ampliándose aún más. Dentro del BRICS se generará el principal aumento del PIB mundial en el futuro previsible. Según Benjamin Fulford, el mundo se dirige hacia algún tipo de acontecimiento histórico, decisivo y culminante que repercutirá a lo largo de la historia y tal vez hacia la eternidad. La cumbre del BRICS que se celebra en Rusia esta semana y las elecciones del 5 de noviembre no son acontecimientos políticos comunes y corrientes. Determinarán el futuro de la humanidad durante miles de años. Los últimos acontecimientos dejan claro que se avecina algún tipo de enfrentamiento. China, Rusia, Corea del Norte, Turquía, Irán y muchos otros países han movilizado sus fuerzas. Esto ocurre mientras 159 naciones se adhieren a un nuevo sistema financiero que amenaza a los viejos controladores. Esto significa que la humanidad será libre de decidir su propio futuro. Rumores. Última hora de Wikileaks. La princesa Diana y JFK Jr. tuvieron un bebé según Limerick. Ocultaron esto durante 25 años hasta que decidan revelar todo. Tambores de guerra. Los rumores apuntan a un ataque cibernético antes o durante las elecciones. El cambio de bateador causará caos en el proceso electoral. Elon Musk promete regalar un millón de dólares cada día hasta las elecciones. Se entregará a los votantes elegidos al azar entre los firmantes de su petición de apoyo a la Constitución. La economía mundial está implosionando sobre sí misma. En el Reino Unido, un récord de 633.000 empresas están al borde del colapso. La gente no se puede permitir comprar comida, gasolina ni vivienda. La gente está haciendo la transición al oro y al bitcoin a un ritmo acelerado. Según Bill Holter, se acabó el viejo sistema económico. Abróchense el cinturón. Las elecciones serán demasiado importantes para manipularlas. El viejo sistema económico se está desmoronando y ha terminado. Está surgiendo un nuevo sistema, pero llevará tiempo, lo que significa que veremos un colapso y habrá un periodo de incertidumbre, pero al final cobrará forma el nuevo sistema. Según Lorenzo C. de CGI, ya está aquí el final del juego. Paul Chiavarela anuncia el nuevo sistema político y financiero que entrará en vigor en enero de 2025 a su juicio. La política, el derecho y los negocios son expertos en el doble discurso. Tenemos que ver qué pasa. Es hora de reconstruir. El dinero se debe redireccionar hacia donde queremos que vaya. El sistema financiero es un fraude a su juicio. Informe X22. Solo hemos visto que esto ha sucedido otras tres veces y todas terminaron en una crisis económica. China está sumida en una burbuja de deuda. Abróchense el cinturón. Porque la cosa se va a poner fea. Las solicitudes de hipoteca están cayendo. La gente no se puede permitir comprar una casa. Janet Yellen dice que el coste de la vida ha sido siempre alto. Y la pregunta por qué. En el pasado sucedieron tres cosas que nos llevaron a una recesión. Y eso está sucediendo ahora. Según Rodrigo Duarte, la sorpresa de octubre es un evento imprevisto de último momento, que puede hacer cambiar el resultado electoral. El término es similar a lo que en otras latitudes se describe como cisne negro. Y hace referencia a un hecho impredecible que ocurre en la recta final de las elecciones para cambiar su resultado. La aparición de hechos que impactan en una contienda electoral es un suceso tan añejo como la propia política. Sin embargo, pese al nutrido historial de eventos de último momento que han logrado impactar en la contienda electoral, el consenso actual es que en caso de materializarse la sorpresa de octubre ya no tendría el poder de resultar tan determinante como en el pasado. En su opinión. Economía. La deuda mundial total superará los 100 billones de dólares a finales de año, advierte el FMI. Según Dave 68 de CGI, se está derrumbando la estructura económica y esto provocará un colapso sin precedentes. Los metales de tierras raras, el agua y la inteligencia artificial impulsarán futuros conflictos, advierte el ministro de defensa italiano. Oriente Medio. Una excavadora militar de Israel derriba una torre de observación de los cascos azules en el sur del Líbano. Un dron impacta en cesárea cerca de la residencia privada de Netanyahu. Filtran documentos altamente clasificados sobre planes de Israel para atacar a Irán. Europa. Los moldavos rechazan en el referéndum su ingreso en la Unión Europea. La economía de la Unión Europea es una piltraza según el Instituto McKinsey. Tras la crisis financiera mundial cayó la inversión neta. Francia lucha por contener las protestas en Martinica mientras fracasa el acuerdo de reducción de precios. Francia negocia con sus socios la invitación a Ucrania a unirse a la OTAN. Italia asegura que continuará con el plan migratorio en Albania. El Reino Unido ofrecerá inyecciones para adelgazar a los desempleados con sobrepeso para ayudarles a encontrar trabajo. Los Países Bajos tienen el mejor sistema de pensiones del mundo. Ucrania retrocede posiciones tras la llegada de soldados norcoreanos. España. Miles de personas se manifiestan contra el gobierno en Madrid y piden elecciones. Unos 100.000 taxistas se suman a la huelga de transportes para exigir la jubilación anticipada. El Congreso debate la suspensión del decreto que exigirá recabar hasta 40 datos de turistas en hoteles. Las lluvias dejan de media 73 litros y medio por metro cuadrado en la última semana en la cuenca del Guadalquivir. Las defunciones duplican y hasta triplican a los nacimientos en el noroeste de la península. Canonizados Manuel Ruiz López y otros seis franciscanos españoles. Desmontan dos granjas humanas con siete personas secuestradas en España a quienes robaban y endeudaban. El grupo criminal se aseguraba de que sus víctimas estuvieran en situación de vulnerabilidad y recibieran ayudas del gobierno o pensiones. Américas. Más de la mitad de la población mexicana presenta algún tipo de deficiencia visual, según el diario El Economista. México y la India acuerdan potenciar su comercio e inversiones. Miles de emigrantes venezolanos preparan una caravana hacia Estados Unidos al sur de México. La Organización Internacional para las Emigraciones firma un acuerdo con El Salvador, Honduras y Guatemala para impulsar el desarrollo agrícola y el turismo. La ONU denuncia el asesinato de 248 líderes ambientales en Colombia desde 2016. Una brutalidad. Panamá recibe un préstamo de mil millones de dólares de JP Morgan. Apagón total en Cuba y deterioro del sistema eléctrico obliga a dirigentes comunistas a paralizar la economía. Cuba logra una generación parcial para restaurar la red energética tras el apagón. Se registra otra desconexión del sistema eléctrico de Cuba. Más de la mitad de los cubanos sigue sin electricidad tras el apagón del viernes. La falta de combustible, principal razón de la emergencia energética en Cuba. Argentina registra en septiembre un superávit comercial por décimo mes consecutivo. Hospitalizan a Lula da Silva tras sufrir una lesión en la cabeza. Las elecciones judiciales de Bolivia en vilo por recursos legales. Mercenarios latinos en Ucrania revelan su desesperación. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.